Líderes de las comunidades negras e indígenas participaron de la segunda mesa interétnica para el análisis y priorización de proyectos PDET para la subregión Sierra Nevada Perijá. El mecanismo especial de consulta de la subregión Sierra Nevada Perijá tuvo la participación de 27 líderes y lideresas de los consejos comunitarios de comunidades negras y pueblos indígenas de la Sierra Nevada, Serranía del Perijá y Zona Bananera. Mi nombre es Danilo Duque Barón, alcalde del municipio de Pueblo Bello. Muy complacido de tener en este municipio, en este paraíso de Colombia, a cada una de las comunidades indígenas, a cada una de estas comunidades de líderes afros, comunidades indígenas que están hoy precisamente trabajando este mecanismo especial de consulta en el municipio de Pueblo Bello. Como alcalde municipal y como miembro además de esta familia PDET y a nombre de los demás alcaldes que componemos el PDET de la Sierra Nevada y Serranía del Perijá, queremos extenderle un abrazo fraternal a estas comunidades manifestando nuestro sincero compromiso para sacar adelante cada uno de estos proyectos y cada una de estas iniciativas que hemos adelantado para el bienestar de cada una de estas comunidades. En la segunda mesa de mecanismo especial de consulta, MEC, se busca concretar y priorizar las iniciativas estratégicas que permitan el desarrollo de los pueblos étnicos de la subregión Sierra Nevada, Perijá.